del programa. Correcto, y para explicar y compartir con ustedes esta historia, nos tenemos que remontar al año 2020 cuando a raíz de la pandemia y la emergencia sanitaria, los clubes deportivos debieron cerrar sus puertas y los socios a estos clubes vieron comprometidas su actividad física. Pero para muchos esto fue una oportunidad para reinventarse y este fue el caso de los NAV, que son el equipo de nadadores de aguas abiertas y frías que al no poder usar las piscinas de los clubes se tiraron al río a poder nadar en cualquier época del año. Para conocer esto vamos a entrevistar ahora a Sebastián Miró, que es cofundador de Nadadores de Aguas Abiertas y Frías. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bienvenido, gracias. Bueno, ¿cómo surge esta movida de nadar en el río y que ya lleva dos años entonces prácticamente en ejercicio? Ahí está, como bien dijiste, en Uruguay particularmente comenzó con la pandemia, comenzó en el 2020 con el cierre de las piscinas en marzo, en el que, bueno, fuimos a la playa como lo hacíamos habitualmente en un momento de incertidumbre, que no sabíamos si iba a ser 15 días, un mes, dos meses, tres meses, y seguimos. Y bueno, vamos a nadar hasta que se pueda. Ahí era marzo igual, todavía dentro de todo. Ahí era marzo, vino abril, vino mayo, empezó a bajar un poco la temperatura. Y dijimos, ¿podremos seguir? Bueno, ahí en realidad empezamos un poco a asesorarnos, nos empezamos un poco a investigar y vimos que esto venía de otras culturas, venía desde varias décadas, por supuesto que en lo que son los países nórdicos y demás, que era parte de su idiosincrasia, las inmersiones y los baños en agua fría como parte religiosa y como parte de lo que ellos utilizan para beneficiar su salud, que simplemente se extrapoló de una inmersión a un nado. Después eso se empezó a replicar en distintos países y en Sudamérica empezaron los argentinos. Ellos fueron los primeros acá hace más o menos unos 10 años. Para ser más precisos, los nadadores en Ushuaia justo empezaron en el lugar más frío de la Argentina. ¿Por qué no empezaron un poquito más al norte? Uno dice, bueno, capaz que empezaban en Entre Ríos, no, pero empezaron en Ushuaia y se propusieron sumar un minuto por día. Empezaron el primer día con un minuto, dos minutos, tres minutos y así fueron generando esa costumbre de nadar en aguas abiertas independientemente de lo que es la temperatura del agua, la época del año o el ambiente que se genere. ¿Cuántos nadadores tienen, perdón? ¿Acá en Uruguay? Sí, que están dentro del grupo. Acá en Uruguay diríamos que somos unos 500 más o menos dispersos. O sea, en la época de pandemia había pocos grupos grandes y hoy hay muchos grupos pequeños. Claro, ahí vemos que se juntan, que salen como en grupo a nadar todos juntos. No podían cuantos más o menos. El nadar en grupo es parte de lo que es la filosofía NAF. Es parte de cuidarnos entre todos, de generar un nado seguro, de motivarnos entre nosotros, ¿no? Porque hoy también hablaba del tema de entrar en el agua fría. Cada día es un desafío. Siempre tenemos que prepararnos física y mentalmente y muchas veces el nado en grupo es algo que ayuda. A veces cuando uno está un poco más abajo y otro más arriba, entre, como todo grupo, esa energía motiva. Y entonces es parte de lo que es nuestra costumbre, el nado en grupo. Por seguridad, por motivación y también para que sea algo más ameno. O sea, existe algo que se llama la filosofía NAF. O sea, ustedes primero lo descubrieron intuitivamente porque se cerraron los gimnasios y se tiraron al agua y después fueron descubriendo que existía algo más que tiene hasta ciertas dinámicas de grupo. Sí, sí, hay, como decís, lo que es la filosofía NAF, a diferencia de la natación tradicional en aguas abiertas o en piscina, no es con un espíritu competitivo. Es 99% recreación, autosuperación, disfrute del medio ambiente, conocimiento de su cuerpo, en cómo respondemos a distintas situaciones, la camaradería, la ayuda al prójimo, el también ayudar y permitir ayudarse. O sea, tiene todas esas cosas que son como la prioridad NAF, en la que, bueno, la gran mayoría de los nadadores que quedan en el grupo es porque buscan esas cosas, disfrutan de esas cosas, les gusta eso, más que de repente ir a una piscina y competir contra el reloj. ¿Por la gente que nadaba en el río había siempre, digamos? ¿Siempre hubo? Siempre hubo gente que nadaba en el río, lo que no había en Uruguay, gente que nadaba en el río en invierno. En grupo. En invierno. En grupo tampoco se daba mucho, simplemente uno iba a las playas en verano y veía algún nadador colgado que nadaba, o de repente se daba con grupos de triatlón, que entrenaban específicamente, bueno, iban a entrenar a la playa un grupo, pero no a nivel de lo que es la organización que hay hoy en todo lo que son las redes NAF para justamente juntarse, buscarse y nadar de forma segura. Pero la actividad entonces trasciende el hecho de tirarse al agua, ustedes se juntan lo que es fuera de la etapa de nadar. Sí, sí, totalmente. La actividad en sí comprende un antes, un durante y un después, porque a diferencia de lo que es la natación en el verano, uno tiene que prepararse antes y luego que sale el agua viene lo que se llama el proceso de recuperación, que también es parte de la experiencia para que todo sea algo divertido, algo ameno y no pasar por una mala experiencia. Pero aparte de eso, claro, se generan conexiones muy fuertes entre los distintos nadadores en que nos ponemos en contacto a diario y no solo para nadar, sino, bueno, por ejemplo, este domingo nos vamos a juntar para hacer, con la excusa de que es la luna llena, vamos a nadar de noche, pero también vamos a hacer una comida. También entre los grupos, uno, por ejemplo, Antonio es uno de los que está ahí siempre empujando al grupo que está organizando muchas actividades. Este viernes tenemos una capacitación en línea con un experto en fauna marina y, bueno, por ejemplo, nos van a instruir en qué tenemos ahí abajo cuando nadamos, entre los tantos temas que generalmente vamos preparando. Entonces, sí, tenemos muchas cosas por fuera. ¿Te ha pasado de encontrarte, de chocarte con algún animal que no la veas venir? No, realmente nunca ve las cosas venir, pero siempre está eso de encontrarse con algún lobo. Claro. Eso es muy común. Tocar algún pez más grande de lo esperado. Ay, mamá. Bueno, las aguas vivas. Haber visto una aleta. La gran mayoría son toninas, pero bueno, son cosas que en el momento a uno le mueven un poco la adrenalina. Entonces, bueno, por ejemplo, esta charla, esta capacitación, está muy buena para saber qué son esas cosas y dentro de esa... Si te va a comer algo, por lo menos a ver qué te está comiendo. Bueno, creo que en realidad apunta más bien a saber de que no hay nada que nos vaya a comer ahí. ¿Por qué están con flotadores en el agua? Bueno, el flotador tiene varias funciones. Una de ellas es, como lo dice su nombre, es una boya de seguridad. El nadador generalmente de aguas abiertas y frías, en este caso, muchas veces no se nada solamente cerca de la costa. Y entonces es eso, un elemento de seguridad en el que uno se cansa, simplemente se sostiene de la boya para recuperarse o para que alguien lo venga a ayudar. Pero también otra función muy importante es la visibilidad. No solamente entre los nadadores del grupo, que a veces cuando el agua está calma, uno ve fácil, pero a veces cuando el agua está más movida, entre compañeros con poca distancia no nos vemos. ¿Qué temperatura tiene el agua en invierno en el río La Plata? En el río La Plata la temperatura más baja son 9 grados. Este año llegó a 9.0, el año pasado llegamos a 8.9. Fines del mes de julio. ¿Y hay algún cuidado para el agua demasiado fría? Digamos, si sacás un plato de la heladera y lo ponés en el microondas y lo prendés, se parte. ¿Ustedes tienen que tener algún cuidado para que no les pase lo mismo? Sí, en realidad, o sea, todo esto no es algo de que es de un día para el otro. En esto lo más importante es la progresividad. Ese es el principal cuidado. El tema de la progresividad para ir conociendo cómo responde cada uno, porque somos todos diferentes. Y entonces de repente tú llegás un día y ves que yo me tiré y nadé una hora y decís, bueno, voy a nadar una hora y capaz que te sacan como un témpano. Porque en realidad precisás generar un proceso en el que tu cuerpo se va adaptando, pero principalmente no solo tu cuerpo, sino que es más bien a nivel mental el prepararse para enfrentar esa situación. Y entonces ir sabiendo, no solo, como le decía hoy, que son las tres etapas, está el antes, el durante y el después. Si llegás solo, nadás y te querés ir y no hiciste un antes adecuado ni un después como debe ser, sí, no la vas a pasar bien, puede llegar a traer ciertas consecuencias. Entonces en esto es simplemente acercarse a alguno de los tantos referentes NAF que hay hoy por hoy por todos lados, solicitar en las redes nuestras, que siempre va a haber alguien con todo gusto que lo va a asesorar, a quién acercarse y cómo guiarlo. Tenemos un montón de capacitaciones, las cuales también están grabadas y se le proporcionan con gusto a quien las solicite. Y bueno, después está también el método Pro Wellness, en el cual muchos también entran a la natación en agua fría por allí, que de repente se hace algo muy personalizado, muy guiado, en un espacio contenido, en una piscina con hielo o en un barril con hielo, se hace la preparación y bueno, después de ahí generalmente terminan nadando en las aguas frías. Muchas gracias Sebastián, se nos quedó, se nos fue el tiempo, pero te agradecemos mucho esta entrevista. Sebastián Miró, confundador de Nadadores de Aguas Abiertas y Frías de Uruguay. Bueno, gracias a ustedes, un gusto y quedamos a las órdenes. Y si alguno quiere vivir la experiencia... Leo, Leo se está parado. Sí, le voy a estar parado. ¿Lo podemos invitar a Leo a meterse en el barril? En el barril con hielo. Hoy temprano dijo que le encantaba. Y que después le cuente de primera mano. Voy a pensarlo y veo. Bueno, estás invitado. Estás invitado. Muchísimas gracias, nos tenemos que irle. Un gusto.